Música Quiero agradecer muy especialmente a los jóvenes, a las comunidades cristianas de la Diocese de Vitoria, a todos los colectivos que han participado, que estáis participando en este tiempo de la creación, porque efectivamente está siendo una bendición. Colaborar juntos en el cuidado de la casa común, colaborar con el Señor, significa un mundo más justo y más humano, significa cuidarnos entre nosotros, proteger también la salud y efectivamente es una bendición y también esa ecología integral que pone a la persona en el centro y que facilita una vida más saludable. Estamos todos en ello, la Iglesia se ha implicado especialmente y unidos al Papa Francisco en esta sensibilidad queremos seguir madurando. Tendremos nuevas ocasiones para trabajar por la casa común y juntos. Gracias, es que ricasco. Música 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 Gracias por ver el video.